que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en el siguiente combate complementario de la noche se realizará a la distancia de 8 rounds en el rincón azul con un peso de 78 kilos 607 8 600 récord oficial fama 20 combates realizados 11 triunfos 8 derrotas un empate para el hombre de la ciudad de san vicente provincia de buenos aires roberto dionisio y en el rincón rojo con un peso de 76 kilos 607 6 600 récord oficial 7 combates realizados 6 triunfos una derrota 4 ganadas antes del límite para el niño terrible de treleu chubut walter esequiel matiz el júnior primer round si perazo está mirando esta transmisión se acordará de este hombre roberto moreno tuvimos la posibilidad de narrar su pelea con julio césar cáceres en comodoro ribadavia y una anécdota inolvidable en el primer round se cruzaron ambos se fueron al piso los dos pero la pelea continuó y moreno le sacó el invicto a santa al santafesino cazador cáceres lo primero que le voy a pedir a los dos va a ser que vengan con la cabeza bien levantada y evitamos cualquier tipo de accidente estamos el golpe cuando están trabados a la orden de beck un pasito atrás y volvemos al combate de nuevo yo no tengo que participar para nada el espectáculo no te estamos choquen los guantes suerte por favor rincones correa época en esa época moreno 2010 digo estaba radicado en comodoro de ribadavia allí hizo el inicio de su campaña ha trabajado correa esta noche gonzález afuera y como en cada velada casi en córdoba alrededor es el referí de acción permanentemente hago los ocho casilleros de la tarjeta que me dice no bien le hago caso ahí está el tatuaje de janina la mamá de walter suena la campana empiezan las emociones pantalón dorado para walter matice pantalón negro para roberto moreno buena peca y como ya es costumbre marcelo sin agrado de zurdo parece que matice adoptó esa postura para boxear si falso zurdo es diestro de ratos cambia pero bueno para estar con la mano fuerte adelante matice tiene en la esquina a manuel al barracín ya es el segundo cambio de técnico que experimenta matice en su corto trayecto de siete peleas rentables muy bueno empezó con su tío mario narváez luego se radicó aquí muy bueno trabajó con césar coronel y ahora con manuel al barracín el técnico de la campeona mundial capricho romero que está por aquí me dijo antes de fin de año parejo me tienen de vuelta suelta a la derecha moreno parejo te baja el cuerpo matice cruza la izquierda moreno ganó más de lo que perdió no marcelo así es once victorias ocho derrotas un empate tiene un knockout positivo y un knockout en contra cruz de izquierda no pega tanto y aguanta excelente veremos si puede con el poder de matice matice noqueó a cuatro rivales domina el cobalt con sus seis triunfos y sufrió aquella derrota que usted mencionó ante franco morelos claro si y hay una que no noqueó pero fue contemplativo ante córdoba quedó la impresión de que no lo quiso excelente Sergio sacart cruzando la izquierda matice busca el cuerpo porque hoy en la velada hay otro córdoba Walter suelta a la derecha moreno buena guardia pasó poco en dos minutos mucho estudio mucho respeto mucho ya para ganar la distancia buen round hilando fino está ganando matice con la continuidad de sus golpes rectos gancho izquierda otra vez metiendo a la izquierda matice gancho de derecha que esté quien esté enfrente se lo toma con calma siempre el primer round parece una enseñanza de aquel revés ante Morelos la domina eso está bien un buen combate un poco de moreno cuando quedan casi 20 segundos está plantado matice para contragolpear esperando el avance de Moreno trabajar en consecuencia pero ha habido pocos golpes hay que raspar mucho la olla para encontrar un ganador a ver si mete la última matice cruza la derecha mete la izquierda abajo cuando suena la campana segundo round el olímpico estadounidenses delante johnston aquel que fuera también olímpico bueno en tokyo 2021 segundo round buena peca a ver si acelera matice buen boleado que mete la izquierda matice matice está clasificado 7 en el ranking argentino super mediano categoría en la cual es campeón el correntino Ramón Lovera puede pisar fuerte en la división Lovera está en un tramo bien confuso de carrera pero muy bueno quiere achiscar allí moreno muy bueno pero no suelta a quien ya le vemos allí el golpe de matice a la zona hepática enrojecida la zona buscando el cuerpo matice si el golpe de matice pica al igual que el de su papá Walter y el de su tío Lucas tira matice mete abajo se va animando el niño terrible cross de derecha familia de boxeo cross de izquierda y además ensamblada con los Narváez excelente buena derecha en realidad izquierda allí de matice perforando la guardia de Moreno domina el combate el abuelo de Ezequiel fue un destacado peso Walter en los 70 y los 80 Mario inclusive llegó a pelear con locomotora Castro muy bien está apuntando todo a la zona blanda matice excelente como queriendo quebrar a Moreno ahí deja un resquicio Moreno por donde se filtra el zurdazo recto de Matice lo va cocinando a fuego lento Matice y Moreno no se anima puso a la derecha Matice mete la perda izquierda quiere responder quiere responder tirando abajo Moreno bueno se queda plantado en la media y Matice está cómodo ahí soltando estirando la izquierda va Matice otra izquierda con el aper lo pellizcó a Moreno está peinando un poquito más el pedal Matice está confiado sólido cruza a la derecha Matice eso un rival que claramente no está a la altura pero hay que ganar esta pelea Marcelo recordamos que la pelea es a 8 un buen round izquierda de Matice está soltando con naturalidad la zurda recta muy bien cuando se va el segundo round wow metiendo el cross Matice aper un, dos, tres, derecha todo, todo, todo otra derecha más atención que esa última la sintió Moreno que se quiere plantar pero llegó más fuerte Matice otra derecha cuando suena la campana tercer round comenzamos bueno Matice nunca llegó a esa distancia de 8 vueltas a la que hoy está pactado este combate tira Matice salió a acelerar va con la izquierda metiendo abajo acomodando con derecha quiere sacarlo Matice otra izquierda arriba buen combate quiere cerrarlo el de Trelew va con el cross filtrando la guardia de Moreno que luce permeable y poco respondón ahora está padeciendo el duelo Moreno linda mano abajo de Matice muy bueno se ha acostumbrado a la guardia azul muy bueno esa impresión queda la chica Matice quiere abajo suelta la zurda cruza arriba un, dos, tres cierra abajo cruzando la derecha está aguantando como puede Moreno un poco y nada de Moreno en esta pelea está dedicado a soportar los ataques del Trelewense otra vez achicando bien Matice buen cambio de ritmo para meterse en la corta excelente en plan de aguantar Moreno trabajando con cuatro envíos Matice tirando a la zona blanda cruzando la derecha arriba que termina el combate parece no haber pelea pero claro muy bien ahora si se anima Moreno se acomoda Matice pero no suelta uno, dos, tres ahora de parte de Walter Moreno se animó por la inacción de Matice que ahora retoma el ataque ajá pelea como que no tiene riesgo Matice ahora de diestro buena guardia hizo el switch en la mitad de la pelea no perdón pesa ocho en el tercer ramo duró bastante como zurdo y ahora vuelve a la guardia a invertir excelente Aper trabajando por dentro Matice metiendo a Aper cruzando la derecha gancho de izquierda gancho de la derecha está seguro está sólido vuelve a diestro lindo uno, dos lo domina cambiando la guardia y trabajando fuerte Matice la domina yo tengo la impresión que el puño más pesado es el derecho y ahora está tratando de trabajar el cuerpo con la izquierda está viendo un buen combate su tío Lucas dejó buenas enseñanzas fue el mejor golpeador a mi criterio en los últimos años cuarto round quinto round quinto round comenzó hoy Tucho en la pelea de Elías Araujo en Las Vegas su derrota ante Martínez el mexicano estaba en el Rinsay Brian Castaño y en la esquina del macho su papá Carlos buen boleado quinto round salió agresivo se la va a jugar Moreno buen combate perdido por perdido el veterano hablando de Castaño quiero agradecer a toda la gente que nos subió el sábado en la transmisión que fue muchísimo no se dio pero se dará seguramente tira cruzando a fondo a la izquierda Matice aquí entramos ya en la zona que Matice lo incomoda es decir ganar es casi un hecho pero necesita lucir claro es necesario un cambio de ritmo una actuación más convincente y obviamente tratar de no descuidarse porque Moreno Pícaro puede sacar partido de cualquier descuido descuido bajando con la estocada ahora Matice se lo nota con otras ganas en este duelo se lo ha visto siempre un cambio más abajo trabajando casi a ritmo de sparring luce más entusiasmado Matice buena mano abajo de Moreno se quiere plantar Matice cruza a la izquierda atención que pelleja con el upper y mete linda mano el cuerpo Moreno 1-2 de Matice pero es 1 de Moreno por 4-5 de Matice vuelve a surdo Matice ahora 2 kilos le sacó en el pesaje oficial de ayer Moreno a Matice buena guardia y a la hora de la rehidratación da la impresión que un poco más por eso por eso digo yo hasta cautela boxeador de Trelew excelente toca, toca, toca Moreno lo tiene enfrente y no se anima no tira la gente se lo reclama Moreno la gente lo que reclama ya es más acción algo más drástico sea de uno sea de otro no domina ya estamos en el terreno de que toda la responsabilidad de lo que pase es de Matice claro, el ojo está puesto en él ya provoca el rival es inferior derecha arriba de Moreno retro subido Matice un buen round cuando se va el quinto round muy bien quiere trabajar por dentro Matice derecha arriba de Moreno excelente arremite el de negro falla con la mano lindo upper de Matice lo hizo estabillar a Moreno cuando suena la campana el quinto es historia sexto round esa será la cartelera que dará inicio al sexto mes del calendario en boxeo de primera sexto round se anima Moreno en la esquina lo invitaron a soltar un buen bollado suponiendo que Matice está a timorato cruza a la izquierda Walter si esa indicación obró más como una cicate que como una instrucción porque se ve muy concentrado el chubutense que alterna la carrera musical con el boxeo será cuestión de equilibrarlo de buena forma hace mucho se subió al ring del casino otro famoso trapero dando un espectáculo antes de la pelea central si xxl y rione trabajando en cantidad Matice metiéndola percursando la derecha otra derecha más que buena mano hay poca respuesta de Moreno y mucho trabajo de Matice que otra vez cruza la cabeza cross de derecha cross de derecha encontrando buenos impactos excelente genial lo tiene contra la esquina neutral cruzando y tirando a fondo a Matice Moreno está aguantando los mejores golpes de Matice entonces en la cabeza el niño terrible debe de rondar hasta cuando puedo jugarme y hasta cuanto puedo jugarme en pos de una definición categórica excelente un hombre un hombre que es conocido como un aguantador si buena mano de Matice le obliga a retroceder a Moreno cruza la derecha trabajando con la izquierda sale buena guardia a puro golpe Moreno de allí siempre que vemos a Matice nos planteamos si no podría pelear en mediano o entendemos que quizá le quedaría mejor la división excelente es difícil que voltee a un medio pesado que aguanta hoy gancho de izquierda lo estamos viendo están peleando en medio pesado gancho de derecha no deje la mano así gancho de Matice tata 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 uno dos tres cuatro cinco cerrando con el cross Matice que está enfocado está metido está activo no quiere sacar a Moreno igual está ahí respondiendo un buen round en menor cantidad con menos potencia pero tira lo suyo el de negro buen aper seguido del cross de Matice muy bien cuando está terminando el sexto cruza fondo Moreno salió lo van Camatice que mete a la izquierda toca con jab cruza arriba cuando suena la campana séptimo round comenzó comenzó y se comió un knockout antológico séptimo round llega un punto en el cual uno piensa que a Matice estas peleas tampoco le terminan de hacer bien porque nos deja la sensación cuando no logra noquear de que no pudo sacar a un rival de treinta y siete años que estuvo inactivo cinco y no sé si al final del día el balance es positivo si bien hoy tiene una buena actuación si muy pocas fisuras lo que pasa es que como el ojo está sobre él y es la figura uno le pide más muy bueno después habrá que repasar el escalafón super mediano linda izquierda de Matice cruzando la derecha no está bien Moreno tiro a tiro a Matice lo quiere sacar izquierda a derecha uno dos tres todo del de Trelew ahí pareció responder a nuestra requisitoria al niño terrible parejo cruza la derecha buen upper lindos dibujos de Matice que mete uno dos quiere responder pero no es preciso Moreno tampoco es potente Moreno que igual metió la derecha cruz de derecha anticipó con la izquierda tiro a fondo Matice no salgo está queriendo meter el inocado está quebrando a Moreno trabajando la zona blanda cruzando la derecha no quiere perdonar esta Matice está con un chip agresivo muy bien Borás Pedro Moreno sacando toda la casta de encajador aguanta todo el Beri buena derecha arriba de Moreno se enoja Matice que le quiere responder va a la derecha y siempre está ese zarpazo cruza arriba plantea con la izquierda lo mide Matice uno dos otro uno dos excelente aperta lo deja de rato se acera Moreno golpe cruzado de Moreno gancho de derecha lo se está aguantando tranquilo Matice pero la recibió eh ojo buena mano de Matice lo compila Moreno se acelera quien le dice pero está firme Moreno el semblante el semblante ni siquiera permite la cuenta de protección no no por supuesto porque responde y hasta a veces pega quince segundos otra derecha de Moreno mete algún que otro chispazo por allí excelente pero es superado en todos los rubros trabajando Matice cruzando la izquierda queriendo meter la derecha retrocede el niño terrible cuando suena la campana octavo round venció por puntos en ocho a Amalia Mazzarello sacándole el invicto bueno último round un buen cross buscará el milagro Moreno buscará el locao Matice tres minutos para descifrar izquierda de Matice responde con la derecha Moreno no es una encrucijada pero seguramente se habrá plantado una duda en la cabeza de Matice la pelea está en el bolsillo qué hacer buscar el nocaut conservar para quedarse con la G vamos a ver qué hace el niño terrible por lo pronto más agresivo Moreno decidió a jugársela tal vez a su manera pero rápido lo quiere para el encaje Matice buena per hoy se lo noto insisto con otras ganas a Matice se trabajó muy concentrado durante toda la pelea y le dio actividad a sus golpes parejó muy poca grieta en cuanto a la buena mano que ha brindado filtrando la guardia Matice pidiendo combinar abajo cerrar arriba buena lectura responde Moreno excelente tal vez otro oponente se hubiese ido a la lona pero Moreno aguantador domina el combate tiene que animarse allí Moreno le baja la guardia Matice sobra la situación Matice que lo espera toca 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 un dos tres cuatro mete cruzado una derecha otra izquierda todo de parte de Matice que mete uno dos excelente trabajando con el ascendente quebrando la guardia de Moreno está tirando a fondo Matice está voraz Matice que cruza a la izquierda mete la derecha está soportando lo indecible Moreno que además también responde González le está poniendo la rúbrica a su actuación Matice con un buen octavo round si no no quedas porque Moreno es de granito hizo todo lo posible Matice hoy gancho izquierda le muestra la cara está confiado tira dos golpes y sale Matice trabajando con el visteo ahora lo acomoda Moreno tiene el cuerpo lo espera Matice lo guarda Matice 30 segundos y no se le va a soltar a fondo la media allí Moreno vení vení le dice Matice tira abajo Moreno empieza con el cross le muestra la cara a Matice mete el cruzado en la cabeza filtra con la izquierda recta buen cierre muy bien a todo ritmo de el sobrino de Lucas allí va cuando se va la pelea se va el duelo izquierda de Matice otra más busca con la derecha cuando suena la campana hicieron los ocho asaltos Walter le sequía el Matice y Roberto Dionisio Moreno de punta a punta la ganó el niño terrible que hoy sí dejó linda sensación Argentina super gallo Juliana Basualdo le ganó por knockout técnico en tres asaltos a la tucumana Natalia Alderete cumpliendo una actuación arrolladora aquí vemos lo mejor de la pelea casi como un loop se ha dado round tras round la imagen del dominio de Walter Ezequiel Matice por momentos con más intensidad por momentos con menos pero siempre trabajando concentrado llegando castigando en ocasiones intentando desbordar pero Moreno que también tuvo sus momentitos en la pelea aguantó y se mantuvo concentrado en lo suyo tratando con menos armas que el chubutense de revertir una situación que apareció desfavorable desde el primer campana round ocho con buen cierre de Matice con ese ascendente de derecha puso la foto del round fallo de combate es decisión unánime tarjeta del señor argentino garcía ochenta a setenta y dos tarjeta del señor Enrique Ferreiro ochenta a setenta y dos tarjeta del señor Fernando Caruncho ochenta a setenta y dos en decisión unánime ganador por puntos el niño terrible de Trelew Walter Ezequiel Matice Junior Hoy sí Walter Matice ganó y también gustó cosas para mejorar seguro pero superó de punta a punta un duro como Roberto Dionisio Moreno siete uno el destino todavía brillante para el de Chubut de Chubut de Chubut de Chubut